Reconoce Defensoría del Pueblo de Perú, aprobación de ley para personas desaparecidas. Defensoría de Colombia, alerta por nuevos brotes de conflictos en Cauca. Condena ONU emboscada contra efectivos de sumisión en Mali. Le presento lo más relevante en Noticias Derecho Humanistas. Quédese con nosotros. Derecho Humanistas con material de bajo costo, el cual busca crear muletas canadienses de excelente calidad y estabilidad, aumentando la base de sustentación y reduciendo la carga sobre una o ambas extremidades inferiores a pacientes con alguna discapacidad motriz, con tubos de PVC para que sean resistentes, económicas y funcionales. Además, informaron que los estudiantes de la Facultad de Medicina presentarán esta propuesta en el X Congreso de Fisioterapia 2016 en Mazatlán, Sinaloa, lo cual permitirá una mayor apertura para la realización de este proyecto. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en alianza con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Fundación Profesora Eva Rodríguez y la empresa ISA Corporativo, impulsaron el certamen Colorea Tus Derechos, en el que se premió a 12 ganadores. Ellos recibieron medallas, cámaras fotográficas, bicicletas, tabletas infantiles, playeras, zapatos de fútbol y balones autografiados por Javier Hernández, embajador de Buena Voluntad de UNICEF México. Este concurso lleva a más de 16 mil participantes con temas como discriminación, violencia, maltrato, acceso a la alimentación, salud y educación, protección contra el abandono, derecho a tener una identidad y trabajo infantil. El defensor del pueblo de Perú, Eduardo Vega, reconoció la decisión del Pleno Congreso de la República para aprobar la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Período de Violencia durante los años 1980-2000. Eduardo Vega destacó que esta iniciativa fue promovida y alentada desde su inicio por las organizaciones de víctimas y sus familiares, misma que fue presentada al Parlamento por la Defensoría del Pueblo el 29 de abril, tomando como base el documento consensuado con representantes del Ministerio Público, el Instituto de Medicina Legal, los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y Salud con las organizaciones de la sociedad civil y de víctimas. En la información se destaca que son más de 15 mil víctimas estimadas por el Ministerio Público. La Defensoría del Pueblo de Colombia advirtió sobre nuevos casos de vulneración a los derechos humanos en el departamento de Cauca, como consecuencia de los conflictos que se han presentado y que durante los últimos días ha generado preocupación entre varias comunidades. Es importante mencionar que en las últimas horas fue reportado un atentado contra el líder indígena Albeiro Camayo, cuyo nombre había aparecido hace pocos días en un panfleto amenazante a nombre de las Águilas Negras. Asimismo, en López de Micay permanecen 103 personas desplazadas por combates entre la Fuerza Pública y los grupos armados ilegales con presencia en esa zona. Según un comunicado de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Mali, por sus siglas MINUSMA, cinco cascos azules murieron durante una emboscada perpetrada este domingo contra efectivos de ese país. Tras conocer los hechos, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y el Consejo de Seguridad condenaron este acto y recordó que este último ataque ocurrió un 29 de mayo, Día Internacional del Personal de Paz de la ONU, que honra a las mujeres y hombres que sirven con honor, dignidad y dedicación bajo la bandera de Naciones Unidas. En el texto emitido por la oficina de su portavoz, Ban Ki-moon también mencionó que un ataque contra las Fuerzas de Paz de la ONU puede constituir un crimen de guerra bajo el derecho internacional. Hasta aquí la información sobre derechos humanos en su noticiero DHWeb Noticias. Mi nombre es Marcela Zamudio y les espero en la siguiente emisión. Hasta pronto.